Hola, soy Tono León, concejal de Obras y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Pedro Alba y en este vídeo os vamos a mostrar las últimas actuaciones que hemos hecho. Atendiendo una problemática recurrente de muchos años, tal y como es el vertido de basuras en el Parque Natural del Turia, junto a la báscula municipal, nuestra brigada municipal recogió más de 19 kilos de residuos. Por ello, y para evitar estas prácticas y solventarlo, se han instalado un vallado por un importe de 4.678,54 euros. Además, para mejorar la seguridad en el cementerio, se han adquirido dos escaleras móviles de peladaño ancho y con barandillas y un andamio, para acceder a las lápidas. Por un importe de 6.550,26 euros, financiado íntegramente con el Plan de Inversiones de la Diputación. Finalmente, para mejorar nuestros caminos rurales, hemos adquirido una titulada forestal para la limpieza de cunetas y parcelas, empleándola la brigada municipal durante todo el año. Por un importe de 5.190,90 euros, también financiado íntegramente con el Plan de Inversiones de la Diputación. Asimismo, invertimos en maquinaria y en servicios que abaraten el gasto público del Ayuntamiento de Pedro Alba.